Si usted no ha venido a Poyolandia, no lo espere más. Una empresa reconocida a nivel mundial llegó a San Carlos y está diagonal a la Escuela Juan Chávez Rojas o 50 sur de las oficinas centrales de Copelesca, Poyolandia. Poyolandia es lo mejor en pollo asado, pollo frito, especialidades. Tenemos variedad en lo que son combos de pollo asado, especialidades, combos de pollo frito y mucho más. Acá tenemos uno de los clientes que nos regaló unas palabritas. Compañero, estamos hablando afuera de micrófonos. Todos los días se va a venir desde que cerró Poyolandia. Bienvenido. Sí, para mí Poyolandia es lo mejor. Muy rico, de verdad, el pollo acá. Muy sabroso, muy nutritivo, muy rico, delicioso. Sí, sí, la verdad es que me encanta. Cada vez que vengo a Ciudad Quesada, trato de venir a Poyolandia. Excelente. Invite a toda la gente que está en casita, al igual que usted, que venga acá a Poyolandia, diagonal a la Escuela Juan Chávez Rojas en Ciudad Quesada. Bueno, a toda la gente que está en casita, los invitamos a que venga a Poyolandia para que se prueben el mejor pollo que hay acá en la zona de San Carlos. Gracias, compañero, y provecho. Muchas gracias. Al igual que él, vengase usted, diagonal a la Escuela Juan Chávez Rojas, o 50 euros de la oficina central de Copelesca, lo mejor en pollo, lo mejor en pollo, porque es una empresa reconocida a nivel mundial, y si usted no lo ha probado, vengase ya, porque en San Carlos ahora se come el mejor pollo, y es Poyolandia, como a mí me gusta. Siendo alguna publicidad, Román, se lo recomienda Poyolandia, en Ciudad Quesada, diagonal a la Escuela Juan Chávez Rojas. Gracias. Gracias.